Ceci, ¿a ti te gustaría tener hijos? Sí ¿Qué opinas de eso, de los hijos? Pues que está bien, o sea ¿Cómo te vas, pibe? Marco ¿A ustedes les gustaría tener hijos, chat? Hagan una encuesta, ¿sí o no? A mí sí me gustaría, me gustaría que mi hijo sea luchador Es algo que me gustaría mucho, que sea luchador Pero luchador en plan duro, de esos cabrones que pueden recibir un balazo Y nomás les queda chueco la boca, ¿sabes? ¿Tú en un futuro te gustaría tener hijos? No, qué chingastos, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué opinas de eso? No me puedo ni mantener yo solo Es una persona que sabe lo que tiene y sabe lo que le falta Y como sabe lo que tiene, pues no se va a poner jamás en la vida a traer hijos que les falte algo Tú, pibe Yo, Héctor Héctor, ¿tú qué opinas de los hijos? ¿Te gustaría tener algún día? La verdad, sí Tú sí Pero pues hasta que llegue la indicada ¿Cómo se lo decimos, señor? ¿Cuántos quieres tener? Como unos tres Niño o niña, ¿cómo está el asunto? Dos, niños y una niña ¿Ya lo habías pensado todo? Es que para que también, ¿por qué no les abren la plaza, hombre? Ya sé, güey Aquí están todos amontonados Son amos En un futuro, ¿tú quisieras tener hijos? Sí Sí ¿Tú qué opinas de eso al respecto? Sí Pero sí, en un futuro, ¿a ti te gustaría tener hijos? No Yo nomás darle al puro Fortnite y así Al Fortnite Sí ¿Por qué hijos no? No, provecho Dale un consejo a la gente ¿Cómo? Que no tenga hijos Jueguen Fortnite y no tengan hijos Profe O jueguen God Profe 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 ¿Cómo se llama usted, profe? ¿En dónde estoy? Jorge, usted cuando estaba joven, porque supongo que ya tenía hijos Tengo dos hijos ¿Usted, antes de tenerlos, usted sí quería tener hijos? Desde luego que no Cuando estaba, así, en la secundaria Desde que tengo uso de razón Siempre pensé en casarme y tener hijos Bueno, ¿y por qué creen que los chavos ahora no quieren tener hijos? Lo que pasa es que están acostumbrados las nuevas generaciones a la vida fácil Y no quieren responsabilidades Cero responsabilidad ¿Eso es lo que quiere agregar a alguien? Bueno, ojalá O a lo mejor, profe Jorge La gente tiene más sueños Que simplemente traer un chamaco al mundo Es algo que también puede pasar, profe Jorge Pero usted es el profe Usted es la persona estudiada Así que nadie le va a criticar Lo que usted dijo Porque es su punto de vista Y ya está Un aplauso para el profe Jorge Cambiaran de opinión Porque si no se va a extinguir la raza, ¿no? Hay que tener hijos Pero, profe Jorge Profe Jorge, le voy a decir una cosa Que hay una persona De veintitantos años Que no quiera tener un hijo No significa que se va a extinguir la raza Primero nos extinguimos De otras diez mil maneras Más posibles Hay que tenerlos bien Y educarlos bien ¿Cómo se llama usted? Emanuel Emanuel ¿A ti te gustaría tener hijos algún día? No ¿Por qué no? Porque quiero viajar ¿Tú quieres viajar? Pero puedes viajar con los hijos, ¿no? Pero si hay mucho gasto de dinero Y mucha carga Dice el profe Que ahorita no más quieren lo fácil Pues sí ¿Quién no? Eso tiene sentido Emiliano ¿En un futuro a ti te gustaría tener hijos? No, la verdad no ¿No te gustaría? No, soy muy malo cuidando Aquí en la esquina Lo venden Está muy bueno Cuesta como cuarenta pesos Lo viste, estoy bien claro ¿A ti en un futuro ¿Te gustaría tener hijos? Tal vez Tal vez Sí ¿Y por qué sí? ¿Por qué sí? ¿Cuántos quieres tener? Los que aguante, ¿no? ¿Quién? Joshua ¿Por qué tú sin ganar? Pero ¿él o su pareja? Todo lo que me pusieron ¿En un futuro te gustaría tener hijos? Sí ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? Porque quiero dejar ¿Cómo se llama usted? Alejandra Hay gente que quiere tener un hijo Nomás para dejar un legado Yo he escuchado a mucha gente decir Yo quiero tener un hijo Para dejar mi legado ¿Qué legado, cabrón? ¿Legado de qué o qué? ¿Legado de qué, hijo de tu puta? No, no No eres un emperador No eres un No, no No tienes nada propio ¿Cuál es tu legado? ¿Esos pinches jeans Todos meados? ¿Cuál es tu pinche legado, Hijo de tu puta madre? Alejandra Alejandra Alejandra, ¿a ti te gustaría tener hijos alguna vez? Ve, 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 ve Sí, pero ya en un futuro Cuando ya tenga los suficientes recursos Claro, por eso en un futuro Sí, esto sí Sí Unos dos Unos dos Sí Va, va, va Bien, bien, bien Un texto Nos están corriendo Tenemos batalla Tenemos batalla Oh, espérame No estamos peleando pa ¡Cállese, señora! Oye, Seul, ya que te están echando una foto, ¿no? ¡Solvando! Pues nosotros nomás somos dos ¿Por qué esa señora que trabaja en seguridad Ni siquiera aplica la seguridad con ella misma Y si va a usar el cubrebocas ¿Por qué lo usa como hamaca de papada? Y pues la forma menos segura de usar un cubrebocas Mi abuela está enojada, vámonos Con ella no me puedo enojar Con los, con los vatos sí, con ella no Ahí te va la cosa ¿Cómo te vas? Celeste Celeste, tía, ¿algún día en un futuro que tenga recursos ¿Te gustaría tener hijos? Sí, en un futuro sí ¿En un futuro sí? Por el momento no ¿Cuántos hijos te gustaría tener o qué? Dos o tres ¿Qué opinas de los chavalones que no, no quieren tener hijos? Pues Pues Hemos vivido situaciones perturbadoras Pues por algo, ¿no? Es que es mucho ¿Puedo decir mi Instagram? Sí, dale Guión bajo, Saúl, Rodrigues ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo no? José José ¿Algún día en un futuro muy lejano te gustaría tener hijos? No La pregunta es ¿Para qué? Yo le preguntaría eso Le diría ¿Por qué? Respóndeme el por qué Y luego de tu Insta No, la verdad no ¿Por qué no? Porque es mucha irresponsabilidad Y la verdad no está en mis pies ese futuro Dale un consejo a la gente para que no tenga hijos Vivan la vida como quieran Y si quieren ser felices Estén solteros En algún futuro muy lejano te gustaría tener hijos Sí O encuentran una persona con la cual se pueda tener algo estable Pues se puede ser feliz de muchas maneras ¿Cuántas? Los solteros son los que más lloran en el antro Si quieren ser felices estén solteros Los solteros son los que más chillan Los que más tuitean Los que más tiktok hacen Los que más historias hacen Es la verdad Sí Tres Tres Sí Niño, niña como El primero niño Y las demás niñas Angie, en un futuro bien lejano ¿Te gustaría tener hijos? La neta no, güey No tengo dinero ¿Por qué dicen que no? No, pues ¿pa' qué? Ya está bien sueludo Pero en un futuro a lo mejor tienes dinero En un futuro a lo mejor imagínense Ella tiene dinero La contaminación desaparece De repente Es como si lo succionara algo Con la canción de Michael Jackson de fondo ¿Sí saben cuál? En la que está agarrada en medio de dos árboles Me encanta Imagínate, estaría bien verga Dale un consigo a los chavos que quieren tener hijos Usen condón porque es ingloro Ahorita Ahorita Es ahora, después, al rato, mañana o en un año No sé, pero ponme el video ya Otra vez Otra vez, nos están diciendo que nos quitemos ¿Qué? ¿Para qué hacemos? Pero está estorbándolo, entiendan eso No, 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 no ¿Pero chingá conos? Chingá conos Tienen que tranquilizarse La seguridad privada de las preparatorías dentro de la preparatoría ¿Qué hacemos, pa' qué hacemos? No, pero que ustedes quieren sentirse famosos Sí, son tílicos Personal, el asunto ¡Oh, f***! ¡Saco la fría! ¡Saco la fría, mijo! Ah, ¿cuál me da pena? ¿Cómo te llamas? Gabriel ¿Gabriel? Sí Gabriel, en algún... Madre, es que incómodo Un futuro lejano ¿Te gustaría tener hijos? Ah, no No, bueno ¿Por qué no? Es que, no sé Como que... No creo que salgan chidos No creo que salgan chidos ¿Cómo se llama este joven? Diego Diego ¿A ti en el futuro? ¿Pero qué te sale por ahí, hermanito? Para que tú mismo digas No creo que me vayan a salir chidos Este bata no hay yakula Caga O sea, chingados Hola ¿Cómo está la más guapa del mundo? Gracias, mi amor Eres muy amable A pesar de lo que dice la gente ¿Y me das un beso o qué? Ay, pero que vean lo linda que está... Mira, tapo la cámara Ya la tapé ¿Te gustaría tener hijos? Sí ¿Por qué no? Pues la gente dice que no A mí sí La neta está chido ¿A pocos y muy bestias? ¿Cuántos tendrías? Dos ¿La pareja? Un niño y una niña, yo creo ¿Qué le quieres decir a las personas Que no quieren tener hijos? Pues, inténtalo Es buena Si lo intentan mucho Tú no te apures Claro Oliver, ¿a ti te gustaría tener hijos En un futuro bien lejano? Sí ¿Por qué sí? Porque sí No más Simón ¿Cuántos tendrías? Unos dos Unos dos Dos niños ¿Qué opinas de las personas Que no quieren tener hijos? Pues, cada quien, ¿no? Si no quieren No ¿Ah, sí, vea? Sí, güey Miros, ¿te gustaría tener hijos En algún futuro? Sí ¿Sí? Sí ¿Qué opinas de la gente Que no quiere? Pues, que es cada decisión De cada persona Pero yo considero Que si tienen sobrinos ¿Cómo se llama usted? Diego ¿Tienen sobrinos? Yo creo que si tienes sobrinos Ya es como tener un hijo O sea, ¿qué tiene que ver? Diego, ¿a ti te gustaría Tener hijos algún día? La neta, no No ¿Por qué no? Porque, no sé Tengo otros planes Como viajar y salir Pero con hijos No puedes viajar Dale un consejo Sobre Para no tener hijos No, pues siempre usen protección La verdad Protección y Que piense más la cabeza de arriba Que la de abajo ¿Cómo te vas? En algún futuro ¿En algún futuro te gustaría Tener hijos? Yo creo ¿Entendieron? Él le sabe, claro ¿Le sabe? ¿Le sabe? Tú sí Sí, la neta sí Sí, me haría mucha ilusión Pero que fueran hombres Todos, la neta ¿Todos hombres? Sí, todos hombres ¿Cómo cuántos? Unos siete Mi abuelito Literalmente Literalmente Mi abuelito Wow Wow Acabo de descubrir Algo bien cabrón Los morros Que usan Collares de perlas Así Piensan igual Que mi abuelo Claro, tú los ves Usando un collar de perlas Y no dices Este vato Ha de ser súper moderno No ha de pensar Como mi abuelo ¡Chinga tu madre! Ya que hay en cuenta De algo Los que usan Estos son los más pinches Retrógradas A la chingada No sé Pues para que hayan Un chico con quien jugar La march La lisa Carre Sí, carre también O sea, porque imagínate Te quedas solo Y casi te mueres de aburrición ¿Cómo te vas tú? Cristóbal ¿Cómo? Cristóbal Cristóbal, en un futuro Bien lejano ¿Te gustaría tener hijos a ti? No No, ok Tan guapo que estás, güey ¿Por qué no? No, prefiero estar así, güey Dicen que tienes bastantes rucas Pues sí, pero bueno, hijos ¿Cómo se llama usted? Edson 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 ¿Te gustaría tener hijos algún día? ¿Ustedes qué tienen más, chat? ¿Rucas o hijos? Pregunta 100% seria Yo tengo más hijos que rucas Bueno, tengo más rucas que hijos Porque tengo una ruca Y tengo cero hijos Dos hijos ¿Y cuántas rucas? La verdad, sí Sí Sí, no baches Estoy contigo, güey Nada, sí ¿Tú me gustaría? ¿Por qué? ¿Por qué sí? Porque qué chido, ¿no? Hay gente que no quiere Pero yo sí quiero Para llevarlos a Disneyland y todo ¿Va a ver varo? Va a ver varo, ya En unos cinco años Bye ¿Cómo te vas? Antonio Antonio ¿En algún futuro bien lejano ¿Te gustaría tener hijos? No No Dime por qué no Porque pues ya hay mucha gente ¿Para qué más? ¿Cómo te vas? Case Case Cris Cris Pensé que Case así como el del teléfono No Bueno, ¿a ti te gustaría tener algún día Un futuro muy lejano, bien lejos? ¿Descendencia, hijos? Sí ¿Por qué sí? Cositas chiquitas Educarlos y eso Ray Cositas chiquitas ¿A ti te gustaría tener hijos? Uno nomás Uno Un mini yo, un mini yo Un chiquito Supongo que un morro, ¿no? Sí, obvio Ni modo que fuera acá Ah, pues no sé Tú sabrás decir Un mini yo Pues clónate No, no, no ¿Cómo crees? No Mónchate una oreja Y si la riegas De ahí sale una persona chiquita como tú Y un mini yo Para traerlo en todos lados Donde yo ande Niñas no quiero Niñas no No, no, niñas no, no ¿Por qué no? Porque Luego andan de que Pues de que Yo creo que a esos vatos que dicen No, yo niñas no quiero Son los que a huevo le salen niñas Que, que Cien por ciento Le sale una niña Lo he visto, ¿eh? He visto gente que Quiera fuerza al niño En verdad es lo que más desea en la historia Y pan Una niña ¿Y cómo se ponen estos vatos? Son los papás Más consentidores de la historia Los que no esperan hijas Son los que cuando les nace una hija Son los papás Más así de Ay, mi chiquita Que se ponen hasta un vestido Para jugar con ella Yo la verdad es que No, no No tengo O sea Sé Sé que ustedes pensarán Que no lo digo Porque a lo mejor En unos años Mi hijo o mi hija Puede ver el clip Y decir Ay, papá Tú no querías Que yo fuera niña o niño ¿Sabes? Pero yo la verdad No tengo ni una sola preferencia Del género de mi bebé No tengo ni puta O sea No tengo ni puta idea Me sale un niño Veo lo positivo Me sale una niña Veo lo positivo Sea lo que sea Yo lo voy a disfrutar mucho Niñe ¿Cómo? Cuánto amor paterna En el chat Sí, sí, sí Que traen el novio Y acá Esas cosas pues No sé Eso no te gusta No Bueno, para mi hija No lo quisiera pues Pero bueno Que estamos ahorita Ahorita es un chiste morra Pues pon aquí Deja tu solicitud No, es que Yo todavía quiero a mi ex ¿Cómo te llamas? Malcom ¿Eh? Malcom Malcom En algún futuro bien lejano ¿Tú tendrías hijos? Sí, 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 sí ¿Tú se jalarías? Esa huevón ¿Por qué sí? Por chisteón, güey ¿Tú se jalarías entonces? Sí, güey ¿Qué opinas de la gente? Para eso el rey del after El del video de Lucito Comunica ¿Tú saben cuál? Gente que no quiere Qué pendejo Monroy ¿Tú tendrías hijos en un futuro? Uno, uno ¿Un chavito? ¿Un morrito? ¿Por qué te gustaría tener un morrito? Javier es libre con él Ese vato solo dijo sí Pues claro Es lo que la tacha le deja ¿Quién serías tú? Yo ¿Y el morrillo? Un pendequito ahí, chiquillo ¿Cuánto te llamas? Aldo Aldo En un futuro muy lejano Muy común el nombre Aldo, ¿no? Yo es que el único que conozco Me cae como la chingada Allá bien lejos ¿Te gustaría tener hijos? Al chile o no No, no, güey ¿Por qué no? No me quiero ni a mí, güey, a veces Y a mi hijo Le pondría a Giuseppe O algo así de nombre, güey Pobre morro ¿Qué culpa tiene? O sea, mejor no Mejor no, güey Dale un consejo a los chavos Para que no tengan hijos Cuídense y no hagan m****adas No se hagan las están chidas No se hagan las chicas No se hagan las chicas